tenemos derecho a soñar. Sé que ustedes, hombres y mujeres, este genio le escribe una carta a Sigmund Freud a que a favor de la educación y la cultura labora contra la guerra. Estudien los textos que les piden. Solo con educación vamos a sacar guerrero, solo con educación vamos a sacar adelante Acapulco los apoyos que requieran. Señor director, si tenemos que fortalecer el tipo de libros, qué libros necesita y si no, mandamos libros. Por favor, nos lo dice, pero ya. Y tenga la seguridad que vamos a responder. Al revés, nosotros estamos al servicio de ustedes. En un México con cultura, soñamos en un México donde no hay el principio fundamental junto con la salud para, observen que aquí hay algo mal en este presidium, ¿verdad? Hay algo mal. Resulta que en este presidium no hay una sola mujer y no lo vamos a volver a permitir.